En la avenida Independencia Oriente, a la altura de la 9 Norte, seis sujetos llegan a bordo de una camioneta y una moto, y rompen la gasolinera llevándose la cuenta del día. Estos sujetos, no conforme con eso, balean a gerente de la gasolinera, a contador. El policía que estaba de guardia, de inmediato se acerca al lugar para ver qué pasaba, y ha recibido a balazos. Dos impactos recibe en la pierna. Se llegó, pero ese tiene un impacto de bala en el estómago. Es que tiene un impacto de bala en el estómago. Pero tiene una pinche hora, a las 9 o 9 veces y no contesta nada. Nada, ¿eh? Ese problema es... Este es el de la gasolina. Sí, esa es la auxilia. Y aparecieron también al jefe de acá. Y una camioneta se fue siguiéndolas. Al parecer están adentro de una casa, ¿eh? Entonces, también se han enseñado los tiros, ¿eh? ¿Dónde se han enseñado los tiros ahí? No, 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 no. Sí, eso es lo que tienen. Gracias. De manera inmediata los sujetos se dan a la fuga, iniciándose una persecución por la policía municipal de este lugar y policía estatal, ubicándolos en la calle Daniel González, entre 9 y 11 Norte. Y ahí son asegurados estas seis personas, que fueron puestas de manera inmediata a disposición del Ministerio Público. Se les encontraron tres armas de fuego, fueron decomisados cuatro vehículos, también fueron puestos a disposición. Gracias. 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 Gracias.